Aquí tienes una oblicua, vamos a hacer una asíntota oblicua, bonita, bonita. Fíjate que con que tú sepas nada más, nada más, la asíntota ya puedes dibujar la función. De eso, en alguna, la información que te dan de otras cosas, de crecimiento, la derivada de crecimiento, no hace falta. Vamos, que no hay que hacerla, yo intento hacer la gráfica con el mínimo de información posible y luego ya voy viendo como la derivada me coincide con lo que yo había supuesto. Entonces estas criaturas del señor, yo sé que tiene un asiento de oblicua por el grado de estos cuatro y el grado de estos tres. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Dividir. Esto de abajo es... x cubo más 6x. Entonces tendría que hacer x cuarta más 6x cuadrado menos 7 partido Esto da x cuarta Esto da x cuarta entre x cubo, x Ahora x por x cubo, x cuarta menos x cuarta x por 6x, 6x cuadrado Y ya está. Y me queda menos 7. Ya está, ¿no? Entonces sería la asíntota oblicua igual a x Y luego, según tu profe, para estudiar si pasa por encima o por debajo ¿Qué hay que hacer? ¿Muy partido? ¿Mmm? ¿Resto partido divisor? Resto partido divisor Yo esto la primera vez que lo veo parece bastante... bastante útil Menos 7 partido x cubo más 6x Entonces él dice Lo estudia cuando x es 100 que estas son las cosas que yo tengo prohibidas O sea, yo... Para mí hay líneas rojas Esto no Tú lo tienes que ver Lo tienes que ver Pero bueno Lo que te digo Tú lo que tienes que hacer es complacer a esa persona que te va a poner la nota Nada más Entonces, para 100 da negativo Y para menos 100 da positivo Porque esto sería negativo Ya está, ¿no? Esto quiere decir que pasa por debajo y esto por encima o al revés Vale Con esto yo tengo... No, me falta otra cosa Para dibujarla La vertical ¿Cuál es la asíntota vertical? Esto no puede ser 0 Así que la asíntota vertical es x igual a 0 Y Haciéndolo en plan washi-flake 0 por la izquierda Esto sería negativo 0, 0, menos Y esto también sería negativo Entonces sería más Más infinito Y por la derecha Esto sería positivo Espérate Esto sería negativo Y esto sería positivo Sería menos infinito Lo veo, ¿no? Pues con esto yo tengo información Pero vamos Me sobra Hemos dicho que la La oblicua es igual a x Y la vertical es x igual a 0 Y hemos dicho que 0 por la izquierda Más infinito 0 por la derecha Menos infinito Y La oblicua es Cuando hay que igual a 100 Por la derecha por debajo Y por la izquierda por arriba Por arriba por aquí Porque es positivo Me queda una cosa así ¿Vale? Hay dos tipos de acíntotas oblicuas Te pueden salir Esta O Esta De este tipo Luego El año que viene Verás funciones raras Que cruzan esto Pero por ahora no Ahora te van a poner De este tipo O de este tipo Estas si haces la derivada Tienen máximo y mínimo Estas no dan 0 nunca Siempre son crecientes ¿Cuánto hemos tardado? 5 minutos Porque me he enrollado No puede tardar más De lo que tiene que ir Es que el tío De manera que te lo explica bien Quiero decir que no es Esta regla por ejemplo Yo la hago de otra manera Con una tabla Esto lo hace muy fácil Muy fácil Gracias por ver el tío Gracias por ver el tío